El día de hoy veremos como 5 amigos se alojan en una alejada cabaña en el bosque, donde sin querer despiertan a un antiguo demonio a través del libro de la muerte. Esta historia inicia en un tenebroso bosque donde vemos a una adolescente muy asustada tratando de escapar de alguien, sin embargo sus captores la encuentran y la mandan a dormir de un solo golpe en la cabeza. Luego de esto la adolescente despierta encadenada a un poste rodeada de animales muertos y un grupo de personas, enseguida una mujer lee un libro en una lengua extraña, mientras el padre de la menor le pide disculpas por lo que va a hacer. Aquí se nos revela de que la joven estaba poseída por un demonio y que había matado a su madre, es por eso que ahora le prenden fuego mientras el demonio los maldice a todos, y bueno el padre de la menor la remata de un tiro. Mucho tiempo después dos estudiantes de la universidad de Michigan, David y su novia Natalie, se disponen a pasar un tiempo en una cabaña aislada en el bosque, la cual pertenecía a la familia del joven. Al llegar son recibidos por Olivia y Eric sus mejores amigos de la infancia, quienes también habían llegado junto a la hermana menor de David llamada Mia, quien por cierto tiene graves problemas de adicción, es por eso que ahora busca desintoxicarse. Más tarde Olivia le recuerda a David que no es la primera vez que Mia intenta desintoxicarse y además siempre abandona el proceso a la mitad, también le dice que hace poco sufrió una sobredosis que la dejó clínicamente muerta por varios minutos, hasta que fue resucitada por los servicios de emergencia en el hospital, es por eso que ahora se encuentran en ese lugar aislado para que Mia no pueda escapar. Y bueno aquí empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas, empezando por un olor putrefacto que por el momento solo Mia puede oler, y es por eso que arma todo un espectáculo. Minutos más tarde gracias al perro de la casa llamada Abuelo, descubren de que existe un sótano y pues que Mia no estaba loca, ya que aquí encuentran muchos animales en estado de descomposición, los rastros donde fue incinerada la joven poseída, una escopeta y un libro forrado con plástico y alambres. Más tarde durante una fuerte tormenta, Eric descubre de que este libro se llama Natorum de Monto, el libro de los muertos, aquí observe escenas demoníacas con palabras de advertencia de que no siga leyendo estas páginas, pero obviamente Eric no hace caso y termina leyendo una frase de invocación. Con esto un demonio despierta en el bosque y termina apareciendo enfrente de Mia, por lo que ahora muy asustada ingresa a la casa y solo pide irse de ese lugar. Los demás al ver esto creen que es uno de los tantos ataques que ella tenía, así que no le permiten salir de la casa. Es por esta razón que Mia sale por la ventana e intenta escapar en el auto de Eric, pero en el camino se le aparece nuevamente este demonio, provocando que se despiste y quede varada en un lago. Enseguida sale del agua, pero detrás de ella estaba esta presencia demoníaca, quien enseguida trata de apoderarse de su cuerpo. Después de correr y correr por varios minutos, Mia termina cayendo en unas extrañas ramas que empiezan a sujetarla de pies y manos. De pronto se le aparece este demonio invocado por el libro, que empieza a vomitar lo que parece ser una extraña raíz oscura, la cual introduce dentro de Mia logrando apoderarse de su cuerpo. Más tarde es encontrada por su hermano, quien de inmediato la lleva de regreso a la cabaña. Aquí Mia les cuenta todo lo que pasó en el bosque, pero como es de esperar, nadie le cree. Aunque lo curioso es que en el libro figura todo lo que Mia les había contado, cosas que por el momento Eric decide ocultar. Por otro lado David sacaba los restos de los animales en el sótano, pero al salir encuentra mucha sangre en el piso, y al seguir las huellas descubre de que alguien había matado al perro de la casa con un martillo. Sí, exacto, quien hizo esto era nada más que Mia. Enseguida David se dirige a hablar con su hermana, pero ella no abre la puerta, ya que estaba poseída y se estaba bañando con agua hervida. Después de tantos golpes logran abrir la puerta, encontrando el cuerpo de Mia con muchísimas quemaduras. Así que de inmediato David trata de llevársela hasta el hospital más cercano, pero se termina encontrando con un puente destruido por las fuertes tormentas. Mientras tanto en casa, Eric revisa el libro y encuentra que también estaba plasmado lo ocurrido recientemente. Luego de esto todos piensan que fue mala idea quedarse en la casa, así que esperarán que amanezca para tratar de buscar otro puente que cruce el río. En ese momento Mia aparece totalmente poseída y agarrando la escopeta. Pega un tiro dejando a su hermano herido, para luego dar un fuerte grito y empezar a decir que uno a uno todos morirán esa noche. En seguida cae desmayada y cuando Olivia trata de quitarle la escopeta, ella se sube encima y le empieza a vomitar mucha sangre. Aunque por suerte logra empujarla y Mia quede encerrada en el sótano. David por su parte se niega a dejar a su hermana encerrada, así que ordena a Olivia que prepare otro sedante aún más potente para ponerla a dormir. Pero mientras ella intenta limpiarse la cara, se ve en el espejo con el rostro totalmente desfigurado. En ese momento el libro de los muertos se abre mostrando una imagen de una mujer cortándose el rostro. En seguida la puerta se cierra y Olivia es poseída por el demonio. A los pocos minutos Eric escucha ruidos extraños y acude a ver qué es lo que pasa. Y cuando enciende las luces, encuentra a Olivia haciendo lo mismo que mostraba el libro. En seguida trata de escapar pero termina resbalando en un pedazo de carne, lo cual es aprovechado por Olivia. Quien empieza a darle mucho amor clavándole un cuchillo, para después intentar acabar con él usando una jeringa. Y con la ayuda de un pedazo de mármol, termina haciendo papilla la cabeza de Olivia. David y Natalie al encontrar esto quedan horrorizados y ahora solo tratan de ayudar a Eric. Más tarde Natalie es engañada por Mia, quien le dice que se encuentra muy herida y necesita su ayuda. Así que la muy inocente baja lentamente las escaleras, hasta que de pronto Mia cambia de voz, le muestra su bello rostro y le muerde la mano. En seguida le quita el cúter, se parte la lengua en dos y empieza a besarla por un buen rato. Aunque para su suerte David escucha sus gritos y justo aparece para salvarla. Luego de esto cierran con cadenas el sótano y Eric después de leer el libro explica que están en medio de un ritual satánico. En la cual el demonio debe de consumir cinco almas para manifestarse en forma física. Y cuando esto pase, empezará a caer una lluvia de sangre. También explica que este demonio fue despertado al leer las páginas del libro. Y la única forma de acabar con él sería matando a Mia. Ya sea enterrándola viva, desmembrándola o purificándola con fuego. Mientras tanto en otro lado de la casa, vemos que la mano de Natalie ha empezado a podrirse. Enseguida la puerta se cierra y el demonio trata de apoderarse de su cuerpo. Y todo esto mientras Mia la observa desde el sótano. Natalie trata de resistirse y se termina cortando el brazo para evitar que el resto de su cuerpo se contamine. Enseguida David y Eric entran a la habitación para tratar de ayudarla. Mientras escuchamos a Mia reírse a carcajadas. Minutos más tarde los amigos empiezan a discutir ya que Eric propone quemar a su hermana o enterrarla viva. Mientras que David solo quiere llevarla a un hospital. De pronto Natalie se dispara varios clavos en el rostro ya que estaba totalmente poseída. Y empieza a hacer lo mismo con sus dos compañeros. A Eric le llena de clavos por todas partes. Y cuando estaba a punto de acabar con él, David aparece y le huele el brazo con la escopeta. En ese momento Natalie retoma el conocimiento pero lastimosamente muere entre sus brazos. Enseguida David retira a su amigo de la casa y ahora está dispuesto a hacer todo lo posible para acabar con este demonio. Así que de inmediato vierte gasolina por toda la cabaña para tratar de incendiarla con su hermana adentro. Pero en ese momento Mia empieza a cantar una canción que su madre les cantaba de niños. Debido a esto ahora David se niega a prender fuego a la casa y mejor planea exorcizar al demonio y rescatar a su hermana. Y para esto prepara unos fuertes sedantes. También usa una batería de auto, cables y jeringas para fabricar un desfibrilador casero. Enseguida empieza a cavar una fosa fuera de la casa para luego ir al sótano con su hermana. Una mala idea ya que Mia aparece y empieza el ataque. Cortes por aquí, golpes por allá, hasta incluso trata de ahogarlo. En ese momento llega Eric quien logra salvar a su amigo para luego morir desangrado entre sus brazos. Enseguida David le inyecta un sedante a su hermana, le coloca una bolsa en la cabeza, le cambia la ropa y ahora se dispone a enterrarla tal y como dice el libro. En ese momento el demonio despierta y pide ayuda fingiendo ser su hermana. Aquí le reclama por haberse ido de la casa y haberla dejado sola con la loca de su madre. Es por eso que se refugió en las drogas, su madre murió y ahora los espera en el infierno. David hace caso omiso y la cubre por completo de tierra hasta que finalmente su hermana muere. Y el demonio sale de su cuerpo. Pero esto no termina aquí, ya que enseguida David desentierra el cuerpo de su hermana y trata de revivirla usando el artefacto que había fabricado. Así que le planta las jeringas y empieza a pasarle corriente varias veces. Y cuando cree que esto no funciona, Mia regresa a la vida. Luego de un fuerte abrazo, David regresa a la cabaña para tratar de sacar las llaves de su auto. Y cuando cree que todo había terminado, el cuerpo de Eric aparece y lo apuñala en el cuello. Obviamente él sabe que ya no tiene salvación, así que le entrega las llaves a su hermana y la saca de la casa. Mientras que él se sacrifica incendiándola por completo. Y bueno, con estas muertes sumarían en total 5 almas consumidas por el demonio. Luego de esto inicia la lluvia de sangre y el demonio se manifiesta tal y como dice el libro. En seguida Mia trata de escapar en el jeep, pero este ser maligno la persigue. Así que no le queda otra opción más que esconderse en el taller de herramientas. Aquí encuentra una vieja motosierra con la cual se esconde debajo del auto. Y cuando el demonio se acerca, se encarga de cortarle las piernas. En ese momento el monstruo voltea el jeep, dejándola con el brazo atorado. Así que Mia en medio de la desesperación, se ve obligada a arrancárselo por completo. A pesar de esto aún así puede levantarse, prende la motosierra y se encarga de partir en dos pedazos a este ser diabólico. Consiguiendo que la tierra se trague su cuerpo y la lluvia deje de caer. Y es así como Mia logró sobrevivir a toda esta masacre. Y mientras se retira por el bosque, podemos ver que las páginas del libro se cierran para que en un futuro alguien más las encuentre. Y bueno gente, así termina esta historia, que por cierto es el remake de la película Posesión Infernal de 1981. Hasta aquí el video de hoy mis queridos amigos, recuerden que pueden escribirme sus películas de terror en los comentarios para poder resumirlas en el canal. También puedes ayudarme suscribiéndote por si aún no lo has hecho y compartir el video con tus amigos. Mi nombre es Red, nos vemos. Red, nos vemos.